Muy buenos días, bienvenidos al canal, soy Neon, estoy aquí con Ruv, esta vez sí en mi canal y no como la otra que tuvimos ahí un pequeño fallo. ¿Qué tal estás? Bien, además esta vez ya se me oye la voz normal y no estoy malo ni nada. Es importante eso también y tenemos que pediros disculpas porque sabemos que falta el capítulo 9, no, bueno, cuéntales que ha pasado. Yo, sí, las disculpas son más mías que ella porque es que, o sea, tenía los archivos en un formato de Camtasia, el cual Camtasia se me petó, no me dejó de funcionar, me tengo que instalar otro y es una de, bueno, pues han desaparecido. Y claramente han desaparecido. Entonces no he tenido forma de apañarlo y se ha quedado así. O sea que lo siento por hacer magia y hacer desaparecer unos capítulos así de la nada. Solo han desaparecido un capítulo y el combate. Así que lo que podemos hacer es, después de este capítulo, por ejemplo, si quieres, podemos grabar el combate otra vez. Vale. Porque, bueno, al final tocaba y eso se graba rápido, no pasa nada. Como es fuera del juego, podemos volver a hacerlo. Me parece correcto. Perfecto. Vale, pues a ver, yo no me acuerdo ni de, tío, hace como un mes que lo grabamos, no sé lo que tenía en el equipo, no sé cómo va esto. A ver, tengo aquí un Vaporeon, bueno, yo veo que tengo un Vaporeon al nivel 25 y los demás los tengo al 29 y uno al 30. Así que le voy a dar caramelo raros al Vaporeon. ¿Dónde los tengo? Aquí tengo dos. O sea, aquí creo que ya lo hemos dicho alguna otra vez, o sea, pero no esperéis que seamos dos. Personas que ni hablen totalmente correcto ni se sepan toda la perfección, porque si a mí se me olvida la tabla de tipos, o sea, ya veis que a ella también se me olvida alguna vez algo. Sí, sí, se nos va. No pasa nada. Bueno, vamos a avanzar, ¿no? Porque estamos aquí un poco haciendo el idiota. ¿Tienes al equipo ya más o menos decente? Sí, creo que sí. Las tengo al 29 y justo ya me he puesto a luchar contra el del Team Rocket que está frente al cartelito. Frente al cartelito, no sé qué cartelito dices. Casino. Ah, sí, vale, perfecto. Venga, voy yo también. A ver qué saca. No, Solroth. Vale, Solroth no me asusta. A ver, hueso, Meran. Vale. Marai, saco, Kangashka. Es un equipo de tipo normal. Vale, bien, bien, bien. Esto va bien. Y de algo de tipo lucha. ¿Kamerut es tipo fuego-tierra o solo tierra o solo fuego? ¿Kamerut? Creo que es fuego-tierra. Tengo tierra. Pues habrá que cambiar de Pokémon. De un toque, perfecto. Vale. Nuestra guarilla pareciera ser descubierta. Voy a decirse al jefe. Toma. Y unas escaleras aparecen de la nada. Ah, no. No. Ay, Dios. Uf. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Qué te ha pasado? ¡Me había confundido! Y le había hecho azote, ¿sabes? Y no podía, digo, azote de golpe. Y no podía cambiar porque daba solo. ¡Ah! Vale. Yo voy bajando mientras. Venga, ve, ve. Ahora le meto yo con el Turbo y chico. Eso es. Vale, me hubiera curado antes que nada. Eso es. Yo y el Turbo todo el rato. Aquí hay unas cuantas plantas. Hay gente. Pero no sé. ¿Tenemos que combatir contra prácticamente todos? Pues es posible. Sé que el último es Giovanni. Hombre. Sí, hasta ahí llegaba. Pero... Y ahora puedes saber por dónde es el camino. Porque no me acuerdo. ¡Venga, vamos a luchar! ¡Pues sí, qué! Un Sheldon así de jajas. Sheldon. Venga, hasta luego Furret. Chinchú. Chinchú es agua eléctrico. Sí, sí. No, no sé por qué en mi cabeza al principio había entendido la... Como el Chaimecho. No sé por qué. No había visto. Chaimecho. Odio a Chaimecho. Bueno, no, es mentira. No lo odio. Pero me parece muy inútil. Polvo brillo. ¿Por qué encuentro objetos tan horribles? Vamos, tan inútiles. Agua. Mar. Mar. Efectos. Pues... ¿Por qué? ¿Por dónde vas? Luzando contra... Contra uno de los esbirros. ¿Pero ya has llegado a las plataformas estas? No, pero ya... Llegaré. Llegaré nada, supongo. Ah, vale, sí. Ya estoy frente a las plataformas. Vale. A ver si a ti tienes suerte y te salen objetos que molen. Porque, en fin, los míos son bastante inútiles. Antídoto. Bueno. Bueno, utilizable. Vaya perasi. No sé para lo que sirve. ¿Qué perasi de vaya? No sé lo que hace Isa. Millón, pero... Carta, hola. ¿Pero por qué encuentro cartas? Yo no quiero cartas. Hola. MT-22, ¿eh? ¿Qué? MT-22, ¿esta qué es? Hola. MT-22. MT-22. Rayo solar. Hola. ¿Pero por qué te salen cosas guays y a mí no? Pero... A ver, sí y no. O sea, además, el rayo solar ya lo tiene en el Vivo Aporion. Ah, ya lo tienes. Pero... Sí. Entonces, ya lo tengo. Y luego, aparte... Hostia, a ver. ¿Cómo es esto? Vale, yo ya he atravesado la zona de las baldosas. Hostia, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Vaya Zanama. Esa... Esa creo que quita parálisis o algo así. Es la grande. Espero que objetos más... Cutres. Sí, no me gustan. Por aquí no hay sushi. Vaya Zanama. Le restaura 10 PP. Un Celebis. Celebis es planta psíquico, ¿verdad? Creo que sí. Y la valla pera si es para descongelar, ¿vale? Ah, descongelar. Bueno. A una mala. Vale, a ver, esto... A ver si lo pillo rápido el... El combo de esto. Vale, vale. Celebis derrotado. No me ha ocupado de por aquí, por aquí. Por aquí, por aquí. Seré un truco. Kabuto. Agua roca. Esto por aquí. Bien, bien, bien. Vale. Ahí está. ¿Tú estás llevando la cuenta del tiempo que llevamos de grabación? Vale. Porque yo para variar... No. Vale, joder. Las plataformas. Y mira que son simples, pero me ha costado. Vale. Por estas escaleras. Aquí hay un roquetón que tengo que me he hecho contra él. Parte roja. Parte roja. Pues, vale. Como vale. Bien, nina. No. Vale. ¿Tú te preocupes? ¿El ascensor funciona? No lo sé. Yo he subido por las escaleras. No, falta ya. Pero... Ahí está. Hasta luego. Dime. Por las escaleras que has subido de las plataformas, ahí solamente está el objeto y no hay más, ¿no? Estoy luchando con ellos a ver si me dan una contraseña o algo a alguno de los soldados. Ah. Es que no me acuerdo de cómo era. Para variar, no nos acordamos de cómo se hacen las películas. Hostia. Eh... Metan... ¿Es acero psíquico? Sí. Vale. Aguante. Aguante el toque. Aguante el agua. Bien. Vale. Hasta luego. Metan derrotadito. Para, si no he cambiado. Gleili... Gleili... Eh, perdón. Sí. Gleili era la evolución de Snorul, ¿no? Gleili es tipo hielo. Es... Eh... No. Es la evolución de... Ah, sí, sí. De Snorul. Sí. Ah, sí. Es que la había pensado y digo... O sea... Me acordaba que era tipo hielo. Pero digo... ¡Evolución a Baili! Qué felicidad. Vale. Y me ha contestado un Pokémon al cual le he dicho que no sabía. Perfecto. Perfecto, Machanapis. Es solo la primera. Tienes mucha suerte, de verdad, con estos ataques. Joder, para algo. Me gané. Para algo lo tendré que tener. Sí, sí. Eh... Totoday con el rayo solar. Cubuca. Perfecto, Totoday. Adiós con el rayo solar. Derrotado. Eh... Pues ahí no te dan llave los capullos. Toma. No. No. Ninguno de los dos, ¿no? No. Vale, pues entonces... Para atrás. Para atrás. No, por las escaleras que hay como arriba. Justo antes de las plataformas hay otras escaleras. Uy, mierda, le he hecho el ataque que no era. Qué toco. No mueras, no mueras, no mueras, no mueras. Vale, no muere. O sea, quitadura, perfecto. Nada. Growlithe. Eh, 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 sí. Tierra. Opa. No, no muero. Opa. Agra. Puesto el agua. Perfecto. Y todo. ¿Paino es guay? ¿Ese era tipo hielo... Hielo o tierra. Eso. Ahí era la duda. Sé lo que no esco bien, es mi inicial en el Neon Lock. Ja, ja. ¿De qué me sonará? ¿De alguien que decía que era una caca? A ver, si no es una caca. Es muy feo. Es un buen Pokémon, pero es horroroso. Eso sí. Ay, que todo es malo. Madre mía. Short Lock. A ver, está. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver... Ah, toma, por favor. Madre mía, el rayo solar de Vaporeon... Le ha matado a todos. Es que Vaporeon mola mucho. Ay, pero ¿por qué bajas de escaleras? ¿Sólo tenía para subir? Eh... Voy a quitar a Vaporeon de estar el primero, porque le están dando cera al pobrecillo. Voy a poner a Neith, que es Vanette. Vale, vamos a subir aquí. Ay, no. No, claro, que hay que bajarse de gilipollas. Yo subiendo escaleras. Como un idiota. Vale. No. Eh... Un salamán es así de jajas. Vale. Estoy pensando una cosa. Di. ¿La llave te la da alguien? Porque como sea un objeto y se haya randomizado... Hostia, pues buena pregunta. Espero que sea de esas cosas que te dan y no que te encuentras, porque... Mal asunto, si no. Sí, la verdad es que sí. Es que, o sea, el salamán es... Me ha dejado la mitad a uno, entonces ya me he quedado como un solo. No, no tengo ni... Espero que este de aquí nos dé la llave. Por Dios, que la tenga este. Por favor. Es que además tú... Dios, un drago en el condivido de dolor. Es que... Dios, ese ataque es la muerte. A tomar por saco. Que yatinas. Suido. Venga, Banete, tú puedes. ¿Quién te quiere aprender rayo? No, que me lo he encontrado como objeto A mí me dan doble equipo, protección No me gustan Y ahora polvo plata Esa no sé qué tal es No sé qué es polvo plata Sé que es un objeto Ah, es objeto, no se mete Rayo Todavía no se lo voy a enseñar a nadie Vale, llave encontrada No pasa nada Sí, sí, no pasa nada, la encuentras Tienes que seguir avanzando Llegarás a otras plataformas de estas móviles Sí Y bueno, subes escaleras Y derrotas a otro rocket Y el rocket la suelta Vale Así que te voy a esperar Delante del ascensor Para ir ahora los dos juntos Ah, vale Tengo a uno dormido Tengo al Dragonite a 17 de vida O sea, no te digo más Pues cúralo Cuídalo A Dragonite Porque te va a dar la vida Ese Pokémon Ya Supuestamente le podríamos Le podríamos curar Fuera combate O era solamente dentro Si tenemos objetos Sí, por qué no Yo qué sé, ya por la duda Sí, sí, tú no te preocupes por eso La cosa es tener objetos Que no tengo O sea, que me da lo mismo Porque no tengo Estoy mirando por si acaso Pero nada Nada, nada Mejor vayas Vaya, hombre vayas Vaya, hombre, vaya Ya sé que el chiste era muy malo Sí, era muy malo Eh, pues ¿En qué? De Paypal La su cuenta Que el toque perfecto Larvitar Larvitar tipo roca Roca Creo que es solo roca Y que cuando evoluciona Se convierte en roca siniestro Vale Perfecto El invitado Ah Ya le he dado a la pantalla azul Qué raro Yo creo que no le he dado nunca Ya, yo por Ya sabes Variar de De emulador Sí Cinta elegida A ver, sí, sí, sí MT-25 Vale ¿Qué te han dado? ¿Cuál es la MT-25? Trueno Tío, qué suerte tienes O sea, todos los objetos Que te salen Molan Le salió una Master Ball Le sale Rayo Le sale Trueno Soy el que va perdiendo Cuando hace vidas Bueno, algo malo Te tenía que pasar No, yo no encuentro No tengo objetos curativos O sea, no me puedo curar Me he puesto unas vallas de mierda Pero porque eran las únicas Que tenía ¿Qué es esto? Yo me estoy planteando si después de tener el este O sea, la llave Salirme a por A curarte Salirme a por A curar los Pokémon Y luego ya ir contra Giovanni Porque es que Estás muy chungo Un poquito Un poquito pues Tú verás Yo te espero No pasa nada Vale, ha saltado Me pongo Estoy jugando al Shuffle Mientras te espero Mira, se me ocurre una idea En la que yo voy a dejar El muñeco así quieto Y luego Este tramo Lo cortamos Y ya aparecemos Prácticamente por ahí Para que no esté Venga, vale Ruth va a curarse Y ahora volvemos Yo chico jugando al Shuffle Bueno, ya estamos aquí chicos Vamos a A entrar en el ascensor Y a enfrentarnos a Giovanni Que si Uh, ¿a qué piso es? Ahí hay dos Bueno, vamos al uno primero Sí, yo le acabo de dar al uno Venga Y si no está aquí Venga, hay que luchar primero contra este Si no está aquí Pues será en el otro Te has perdido, pobre Pobre tú Que tienes que mendigrar A ver un Miss Dribus Vamos a sacarle Ahí de hacia el lado Y falla ¿Por qué fallas? Encima tiene impulso Hijo de su madre Vale Uh, que chico le ha quitado A esa pétala Eh, venga Venga Uuuy Venga Ahí está Es que Primero le he hecho A ir afilado Ha fallado Eh Luego le he hecho Onda voltio Le he quitado la mitad de la vida Digo, bien Iba y me hace chapoteo lodo Por lo tanto El Onda voltio Quita la mitad Ha vuelto a hacer Chapoteo lodo Le he vuelto a quitar la mitad Si no se puede Madre mía Yo ¿Sabes lo que es Tener por un momento O sea El pensar de Rayo solar por favor Espero que tenga 100% de previsión Porque es que Me he encontrado O sea El último Pokémon Era un Gorebys O sea El dragoncito ese rosa de agua Y Y yo había hecho Radio solar O sea Absorbo energía Pues es que Justo el otro También absorbe energía Y yo Por favor Aciértalo Que si no La teníamos mal Vale No era en el 1 Es en el 4 Hay que volver Para atrás Joder Vale Vuelta al ascensor Hemos luchado Peña Otro objeto Otro objeto A ver ¿Qué es esto? A la fe Es que Mierda De objetos Me tocan Hay que luchar Contra estos dos Antes de entrar A por Giovanni Vaya mierda Mierda Ahí no falles Bien Dale Vale Hay que luchar Contra dos No Me habías dicho Que había que ir A la planta 4 Al sótano 4 Por el ascensor Vale Ok ¿A dónde quieres ir? Pues le doy A la 1 En vez de a la 4 Oh Furia Dragón Tío Me has salido Un ridicolo Con Furia Dragón Como el tuyo ¿Qué es esto? ¿Qué timo? Hay que luchar Contra los dos Ah Aquí hay un salogito Que había dicho Vaya Zambia Las vallas extrañas Son todas para ti Sí, sí Vale Hasta luego Ludicolo Yo estoy haciendo Un bipón Contra los de Dean Rocket Arañazo Pues no No quiero que aprendas Arañazo ¿Sabes? Miltank Tengo un traumita Yo con los Miltank Bueno Yo y creo que Muchísima gente Desde el Miltank ese De segunda generación De la líder blanca Espina Vale Espina Vale Alígera Vale Fiji Extrema Un toque Vale Uno es rotador El otro Tomfan Tomfan es tipo tierra No Hostia Cuanto me ha quitado Un golpe de cabeza Madre mía Vale que es un Illumis Pero de 84 Pesas Dejarme de 22 Con un golpe de cabeza Dios Yo creo que me voy a ir A curar ahora después Porque me han dejado Tiritando Dios Que razón Estoy jugando A dos Poco Una a la vez Bueno Tres Si se cuenta Con la otra serie Porque estoy con este Con el Con el Con la nueva serie Y luego con el X Entonces ya estoy confundiendo ¿Y quién tiene un ataque? Y quién otro Sí Tienes los mismos Pokémon Algún Pokémon igual En la otra serie Con distinto ataque No Pero Ya lo pienso A ver ¿Quién tenía pistola ¿Quién tenía hidropulso? Y ya Y ya me digo Yo ya estoy Prácticamente contra Giovanni Voy voy Me he ido a curar Yo te espero A ver ¿Con quién puedo abrir? A ver Misma pregunta me hago Eh No voy a abrir Oye, seré gilipollas El Dragonite Tenía hidropulso Ya decía yo Que había alguien Con hidropulso Aparte de otro Pokémon Dragonite Vale Vale ¿Estás listo? Ahí Si no le doy A la pantalla azul Sí Venga Una Dos Y tres A por Giovanni Venga El Team Rocket Necesita los Pokémon El Team Rocket Necesita Pokémon Para financiar En Malvados Planets Yo soy Giovanni Su líder es Giovanni Porque Giovanni Te las vas a tener Que ver conmigo Me tomentodo Venga Me tomentodo A ver A ver que saca Manetri El mío Fizmonto Bueno Perfecto Pues Le vamos a hacer Lo voy a hacer Masa Cosmic Me voy a hacer Masa Cosmica Porque me subo Todas las defensas Venga 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 Kyogre Ahora así de jajas Kyogre Kyogre O sea Vaporion Tu reas ahora Le tiene que debilitar Tu toque Y espérate Que no te reviente Antes Me ha dormido Cabrón ¿Qué cabrón? Vale Este también es un cabrón Ha hecho escapar Ah pero bueno Le do igualmente Vale Uf Me da vida solo ¿Cómo vas con el Kyogre? Eh Pues A mitad de vida Acaba de empezar De hacer desenrollar Lo cual No me debería No me debería No me debería Mucho Pero Desenrollar Es muy peligroso Vale Dos rayos solar Con eso me basta Para habilitarle Pupitar Si si quiero cambiar Dragonite ¿Dónde está el Dragonite? ¿Dónde está el Dragonite? No me cambio Contra un Huntail Ya me repulso Don toque Ya veo Que asiente Bueno Empiezo a leer esto Mientras Terminas Si quieres O te espero Eh Como quieras De momento El Huntail Me está haciendo Aguante ¿En serio? Si Se queda a un PS Venga Ahí está Derrotado Vale No sé si le queda Algún Pokémon No ya está Derrotado Derrotado Yogari Derrotado No nos ha dado Por ningún lado Bien Ya veo que has entrenado A tus Pokémon Con mucho cuidado Pero jamás entenderías Cuáles son mis planes En esta ocasión Te dejaré pasar Espero que nos volvamos a ver Pues hombre Si espera volvernos a ver Es que eres un poco masoca Eh Porque Hemos reventado Hemos de una paliza Venga Coge el Scope Shield Que ya por fin Podemos Ir a la Torre Lavanda No como en el capítulo Anterior Podemos ir a la Torre Lavanda Jeje Ahora soy Giovanni Me he sentado en su mismo sitio Jeje Vale Pues voy a salir de aquí Vámonos al centro Pokémon Vamos a curar Y ya lo dejamos ahí Si ¿Era la planta 2? No la 1 Para salir por la 1 Ah Vale Vale Bueno bueno No ha ido mal ¿No? No la verdad que no Ha estado bien No ha habido muertes En el capítulo Tampoco ha habido capturas Porque no era el lugar Adecuado para eso Ha sido la batalla Contra Giovanni Eso es Y bueno Contra Un legendario O sea ¿Qué es esto? Un Kyogre tan sacado Si si Un Kyogre Que le dejo mitad de vida Empieza a hacer desenrolar Y yo ya verás Ya verás Que la tenemos A mi me sacaron un Celebi Pero no fue gran cosa Así que no sé Lo dejamos por aquí ¿No? Si Yo ya estoy aquí Justo delante del centro Pokémon Otra vez A variar Cúrate Cúrate Venga Bueno chicos Esperamos que os haya gustado Mucho el capítulo Si ha sido así Dale like Suscribíos a los dos canales Que tenéis en la descripción Y por aquí No por aquí no Si por allí Dale con la mano A la esquina de la pantalla Porque está por tu lado Creo que es por aquí Por ahí tenéis el canal de Rube El capítulo anterior Donde la liamos un poquito Pueblo la banda Pero no pasa nada Y nada Vamos a hacer un poco de spam ¿No? O sea ¿Tú has empezado ya algo nuevo en el canal? ¿Cuándo empiezas? Pues lo querías dejar subido para Hoy estamos a Domingo Domingo eso Pues En esta semana Si no lo he subido el mismo domingo Lo quiero empezar ya esta semana Es eso Pasados por el canal El martes Que creo que lo tengo libre Y voy a ver si lo puedo dejar subido ya el primero Venga En el canal de Rube No va a ser Y el martes Y en el mío Pues ya sabéis Tienéis el SoulSilver Martes y Jueves Y el Mario Los miércoles Si Nate graba como debe Y le tiráis de las orejas De mi parte Así que nada Lo dejamos por aquí Un besito Y hasta el próximo vídeo Chao ¡Suscríbete al canal!